Feliz domingo para todos. Este es el domingo de la Sagrada Familia. Siempre que hay un domingo entre la Navidad y el primero de enero, es el domingo de la Sagrada Familia. Cuando sucede que no alcanza a ver un domingo en esos días, entonces la fiesta de la Sagrada Familia se celebra el día 30 de diciembre. Pero en este caso, tenemos la circunstancia de que es 30 de diciembre y es también domingo, y estamos celebrando la familia de Jesús, José y María. Algo interesante sucede en las lecturas de hoy. La primera fue tomada del libro eclesiástico y el Evangelio fue tomado de San Lucas. Pero lo interesante que sucede es que estas lecturas, que son las propias del ciclo C de los domingos, nos muestran al mismo tiempo el debido respeto que se debe tener por los padres, pero también el límite de la misión de los padres. Es decir, nosotros cristianos amamos y honramos a nuestros padres, pero no los idolatramos. Si lo quieres, en una frase más breve, los papás son para honrar, no para idolatrar. Honrar a los papás significa tener una actitud de gratitud y una actitud general de docilidad, de obediencia, aprender de ellos, sobre todo aprender lo que la vida les ha concedido aprender también a ellos. Porque esa es la riqueza de una familia cristiana, que el bien que han recibido los papás lo puedan recibir también los hijos. Es decir, que no tengamos que reinventar la rueda en cada generación, que no tengamos que volver a caer en los mismos errores que cayeron nuestros padres. Precisamente, la idea es que aprendamos de lo bueno que ellos hicieron y aprendamos a evitar el mal que tal vez cometieran. En ese sentido, honrar a los papás es tener esa actitud de gratitud, esa actitud de obediencia. Pero no los idolatramos, y esto lo muestra muy bien el texto del Evangelio de hoy. Observemos cómo nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que está en obediencia, como termina el texto de Lucas, está en obediencia a los papás. Pero también, fija de la expresión que utiliza, es, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Es decir, por encima de la gran autoridad y de la hermosa autoridad de los papás en esta tierra, Jesús dice, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Esto indica que más allá del querer de los papás, más allá de los planes de los papás, están los planes de Dios. Nosotros no podemos tomar como norma última lo que quieran los papás o las mamás, porque papás y mamás suelen tener muy, muy buenos sentimientos y suelen tener muy buenos deseos para sus hijos. Pero muy a menudo, los deseos de los papás están contaminados de un cierto egoísmo. Algo así como, reemplazar en los hijos lo que ellos no pudieron ser. O al contrario, utilizarse, que es una palabra dura, utilizar a los hijos para alcanzar las metas que son como una prolongación de lo que ellos han logrado. Entonces, el papá que tiene, por ejemplo, una gran empresa, o que es un gran comerciante, como le sucedió al papá de San Francisco de Asís, esa persona seguramente quiere que sus hijos sigan con ese imperio. A veces también los papás o las mamás quieren decidir con quién se va a casar la persona, o cómo tiene que organizar su casa, o cómo tiene que educar sus hijos. Es muy fácil cruzar líneas rojas, es muy fácil excederse, es muy fácil creer que se está prestando un servicio cuando en realidad se está imponiendo una voluntad. Por esto, las lecturas de hoy nos están invitando a ese hermoso equilibrio con respecto a los papás. Por una parte, reconocemos su autoridad y vivimos agradecidos con ellos, pero por otra parte no los idolatramos, porque entendemos que por encima de sus amores está el amor de Dios, por encima de sus planes está el plan de Dios, y por encima de hacerles caso a ellos, final, finalmente, hay que hacerle caso a Dios. De nuevo, feliz día de la Sagrada Familia para todas las familias del mundo.